Encuentro genial y de frente con lo más impresionante de la tecnología Televisa. Cámara Phantom. Drones. Realidad aumentada. Tecnología 4K. Lo más avanzado hoy en televisión. Talleres, laboratorios y demostraciones harán de esto un encuentro genial. 30 de junio al 2 de julio Taxi DMX. Encuentros geniales. Goleto se acaba. Compra ya al 53259000.